Yo creo que una persona que te haga algo así, yo creo que no tenés que hablarle más, no sé cómo decirte, no sé. No puedo sentir nada porque ya no lo conozco, ya para mí no es una persona que no conozco. Yo me puedo acordar de cuando yo era chico, de cuando jugaba y eso, pero eso cuando era chico, ¿me entendés? O sea, hoy en día que yo tengo 30 años y él también, yo ya no siento más nada, ¿qué querés que te diga? Yo creo que una persona así no debería estar suelta. Cualquier persona que tenga esa forma de ser o esa forma de pensar o lo que haga, o sea, no tendría que estar suelta esa persona. ¿Qué sentiste cuando lo liberaron? ¿Cuándo viste que quedó libre? ¿Qué pensaste? Yo ya nací con él, ya nací con la madre que tengo, ya nací con la familia que tengo. Yo no, yo no, no, no sé, pido perdón por el hermano que tengo, no sé, y pido perdón por parecerme, pero yo no, soy yo, yo soy otro corazón, otra mente, otro pensar, otra alma, no sé, no sé cómo te puedo decir, no sé, ¿me entendés? No sé, yo no, pero yo a la madre de Micala no sé qué decirle, no, 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 no. Bueno, ahora en este momento capaz que acá unos par de meses, un año o dos, capaz soy capaz de abrazarla y darle un beso y pedirle perdón, pero ¿cómo voy a ir yo a abrazar a alguien sabiendo que es igual a mí y que es mi hermano y que la mató? O sea, como me han preguntado en la radio, vos quisieras hablar con la madre de Micala, ¿cómo voy a poder hablar si ella todo lo que me pueda llegar a decir yo le voy a dar la verdad, le voy a dar la razón, no sé, qué decirte? Yo no puedo hablar con la madre de la chica que mataron porque yo me siento culpable por ser el hermano, capaz que yo no tengo nada que ver, pero yo me siento mal, ¿me entendés? Si ustedes se sienten mal, ¿qué queda para mí? Que yo soy igual a él y que soy el hermano gemelo, ¿me entendés? Quiero que me entiendan, no sé.